Mi nombre es José Hernán Barreras Quintero, soy ingeniero agrónomo parasitólogo, pertenecemos al área de acopio de granos, tengo 33 años con 6 meses aquí en la empresa, voy a cumplir 24 años si Dios quiere, ahora el 1 de enero. Una de las cosas que me gusta mucho hacer aquí en la empresa es enseñar a las nuevas generaciones, transmitir los conocimientos y las experiencias que he adquirido a través de los años, y experiencia no es la cantidad de años que tengas aquí en la empresa, sino experiencias son la cantidad de errores que cometiste y tratar de que ellos nos los cometan. El hobby que yo tengo es leer, también jugué mucho tiempo Bate World, el Bate World fue mi pasatiempo favorito, ahorita pues es básicamente mi pasatiempo favorito, puedo decir que es leer la Biblia, estar espiritualmente y como yo me desahogo al salir de mi trabajo es por medio de espiritualidad, dándole gracias a Dios por todo, por el trabajo que hice y dándole gracias a Dios, al empezar el día y al terminar el día y regresar a casa bien, bien y tener salud totalmente. Me siento muy orgulloso de ser parte del sistema alimentario mexicano, ser parte de llevar el plato con alimentos nutritivos de calidad y porque eso puede comer mi familia, mi hija o mis nietos o mis primos o mis hermanos, entonces basándose principalmente en las propiedades nutritivas, en la calidad del producto, eso es lo esencial. Yo tenía un presidente aquí en la asociación que me dijo que nosotros somos ingenieros por protección y realmente los ingenieros en el soce, o sea normalmente se piensa que la cosecha, cuando el ciclo de la planta es hasta la cosecha y ahí se termina y realmente entra otro ciclo que se llama post cosecha, que es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces la post cosecha tiene una gran importancia porque estás conservando lo que estás manejando y conservando lo que se cosechó. Entonces, realmente es un orgullo que el cliente quede satisfecho en nuestro producto, en nuestro trabajo y nos digan que el producto es de buena calidad y sea de explotación mexicana. Yo estaba trabajando aquí en la industria escorreta, trabajaba y estudiaba, estaba trabajando y estudiando y al recibirme se presentó una oportunidad aquí. En aquel tiempo era ingeniero Navarro y me contactó aquí en Dulce Correta. Hice el examen de admisión y afortunadamente salí bien en todos los aspectos psicométricos y también de conocimientos y actitudes. Entonces, pues aquí empecé, empecé poco a poco y me fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo, entré laboratorista. Cuando recién empecé, empecé laboratorista en el laboratorio y el siguiente año ya fui jefe de área, me quedé en la área por actitudes posiblemente. Pero cuando me quedé en el área me fui enamorando de lo que es el grano, porque el grano yo pienso que es un ente vivo. Entonces, como es algo que tiene vida, entonces es como si tú cuidaras un niño. ¿Por qué? Porque la diferencia de un ser vivo es que nace, crece, se reproduce y muere. Y un ente vivo nace, le ayuda a crecer, se reproduce y muere. Que viene siendo lo mismo. Entonces, te vas adentrando tanto en lo que te gusta y vas conociéndolo, no lo más superficialmente, sino que adentras a todo. También la asociación, estoy muy agradecido con ella, pues me dio un curso, un curso en la NARRO, la Universidad de Saltillo, de tecnología, de tecnología de gramos y semillas y eso me dio bastante para, para, en aquel tiempo fue el licenciado Rosas que me mandó para ella. Fue algo, algo, algo muy bonito porque hizo, hizo que, que eso que tú tienes dentro y que no conoces, sabes, cuando sales a una universidad, dices, esto es lo mío. Entonces, eso es lo que te gusta y estoy haciendo lo que me gusta. Lo que más me gusta de mi trabajo son los resultados. El, el, el ver el grano, ver el grano, o sea, agarrar el grano y darle los buenos días al grano en la mañana y en la tarde, ver el grano a la mañana y ver el grano que está bien, que no haya ningún problema, que no tengamos ningún daño, ver un grano de calidad, ver un grano al paso de un año y que siga las mismas condiciones, ese grano, eso es lo que más me gusta, me gusta, me gusta, me gusta que el grano se conserve y que tenga vida. Entonces, un grano, ¿cómo sabes cuando tiene vida? Cuando está soltando tamo. ¿Por qué? Porque es como el cabello, es un ser humano. Entonces, y que la endosperma tengan los nutrientes necesarios para, 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 para nutrirnos aún, o para nutrirse en los alimentos, básicamente. Yo pienso que la clave del éxito es, es, es el conocimiento, que es saber hacer, es tener actitudes, que es cómo, entonces, que es tener actitudes, que es cómo hacerlo y lo principal es tener la actitud. La actitud es, es querer, o sea, saber hacer, poder hacer y querer hacer. Si tú llegas desde tu casa con los problemas de tu casa, con una actitud negativa, eso ya, 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 ya te está obstruyendo la mente, tú eres, tú eres lo que tú piensas, o sea, y determina lo que uno soy, la mente determina todo lo que somos nosotros, que lo sea, amén. O afortunadamente, ¿por qué? Porque si tenemos una actitud positiva, nosotros venimos con todo, con, 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 con 100, dar al 100, pero lo, lo, lo principal es, es llegar aquí, olvidarte de los problemas que tenemos en la casa, y yo se los digo diario a los muchachos, aquí llegar y regresar igual a la casa. Regresar, regresar de, de la misma manera porque nos están esperando. Eso es lo más importante para, 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 para uno, para, para mí en lo personal, la familia, y luego el trabajo. Entonces, eso se lo transmito a los muchachos, de que ellos tienen que regresar bien enteritos a su casa, sin, 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 sin un accidente, sin un incidente, y que disfruten lo que hagan, que disfruten lo que hagan, porque estar en un trabajo que no te gusta es, 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 es entrar en resentimientos que te van, te están, te están amargando la vida, que te están deteniendo en lo que tú quieres ser para adelante. Ah, fíjate que cada año se va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo paso a paso, y según ellos, nunca se termina de aprender, seguir aprendiendo, por ejemplo, en computación me están haciendo que aprenda computación, que vaya aprendiendo, el mayor reto es aprender bien la computadora, porque, porque nunca, nunca se termina de aprender, nunca se termina de, 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 de crecer, nunca, si, si tienes una actitud, como te digo, positiva, y quieres crecer, tú vas a seguir creciendo, porque quieres decir, si te quieres quedar aquí, ahí te quedas. Yo le comentaba a Danilo que, que cuando uno, en la carrera, es, tú ves una carrera, cuando va llegando a la meta, es cuando más debes correr, más recio para llegar, llegar, y quedar en primer lugar, no aflojar el paso, porque si aflojas el paso, pues ya, es, es como si tú ya, ya te sintieras conforme, entonces, y aquí, básicamente, mi mayor reto es hacer un ejemplo para la nueva generación, y ser un ejemplo para mi familia, desde estos años.